sin una continuidad en el análisis queda como un análisis catastrofista, pesimista y como para salir corriendo yo le quiero decir que el más optimista de todos nosotros soy yo mismo solo que en esta oportunidad no pude decir mi segunda parte que consistía precisamente en la parte que es presentable llamémosla así la otra parte es casi impresentable es como el, perdónenme la expresión el vómito negro sobre lo que hay de clase política y de realidades caramba, vergonzosas de nuestra América y de nuestra Venezuela pero hay otra realidad posible hay otra realidad posible es la de que la que nazca de los hechos no de las promesas no de los programas de cuanto charlatán quiera vivir entre ellos 1300 del gobierno interino que se le pague un buen salario en dólares y que Primera Justicia, perdón sí, Primera Justicia, reclama un reparto de nuevo ¿a quién va esa ayuda humanitaria? como yo sé que estoy entre gente que no han recibido ni recibirán un solo dólar ni queremos un solo dólar de la tal ayuda humanitaria de la MUD o del clan este de bandidos de la llamada oposición venezolana, menos aún del gobierno entonces podemos hablar con claridad sobre qué es lo que queremos decir en el futuro lo que queremos no es un programa bonito es un programa que se va a hacer realidad ¿usted quiere una realidad más fuerte que la que acaba de poner Johanna allí? dos pobres infelices que van a desactivar una bomba de un loco de remate de un ataque terrorista inspirado en el gobierno de Venezuela ¿usted cree que hay una desconexión entre esa bomba y Maduro? no, mis amigos el estado de Venezuela el estado chavista es un estado terrorista que alberga y finanza terroristas de la FARC y de la LN que hacen desde Venezuela la planificación de ese atentado ¿a dónde lleva eso? no, no, no será porque yo lo diga es porque la convicción de las Fuerzas Armadas colombianas debe ser exactamente igual solo que si lo dicen ellos tiene inmediatas consecuencias climas prebélicos, etc. ¿usted cree que podemos evitar una guerra Venezuela-Colombia? debemos evitarla porque una maldita guerra va a llevarse, digamos va a llevar a la tumba a muchos ciudadanos nuestros y del país hermano más aún de Colombia y Venezuela que es casi una sola nación preexistente ¿y qué deberá ser en el futuro una sola nación también? el problema está en que Maduro se lleven los cachos el régimen colombiano si el régimen colombiano no reacciona anticipadamente y se lleven los cachos el gobierno de Maduro eso está condenado a esa realidad geopolítica al nutrirse mutuamente de las crisis y estallidos de ambos países el paso más cercano que puede darse a la caída de Maduro quizás sea ¿quién lo dice esto, mujer? Batistín, me indicó está en Diario Las Américas le informo que está en Diario Las Américas y es exactamente lo que tú estás diciendo, doctor yo no lo había oído afirman que grupos terroristas planifican atentados desde Venezuela y aquí le leo esta primera parte que es justamente lo que usted está diciendo el ministro de defensa de Colombia Diego Molano afirmó que el ataque terrorista con explosivos ocurrido en el Albuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta fue planeado y financiado desde Venezuela exactamente bueno, ahí tiene usted yo no había leído eso es la conclusión lógica en Cúcuta un atentado terrorista por favor si de algún sitio del mundo se planifica un atentado en Cúcuta desde Venezuela entonces ¿qué van a hacer con Maduro? ¿qué va a hacer cómo se llama el vagabundo este Petro? ¿qué va a hacer? es el nuevo episodio del control castrista sobre todo el área del Caribe es la influencia china es la influencia rusa es la influencia iraní anda tú a saber si el que es especialista en bomba ese del gizmula que ya operan en Venezuela hace rato ¿ustedes creen que vamos a salir del chavismo entonces con proclama de Guaidó? no mis amigos el país real es ese ese el del terrorismo colombiano hasta los puétanos metidos en las instituciones de Venezuela desde la presidencia para abajo no hay salida sin una crisis de estado en Venezuela y ahora habría que llegar y es muy posible que la crisis de estado tenga que arrasar ambos estados para pensar en un futuro ese futuro es muy lejano no eso puede resolverse en muchos meses en no muchos meses a condición de tener plena conciencia que hay que desalojar es una empresa terrorista del chavismo castrismo de un ala incluso del sector del partido demócrata y alguien los mismos que inspiran el Black Lives Matter y todas estas operaciones de desestabilización de Estados Unidos esto es una cuestión que se complica cada vez más no es verdad que con buenas intenciones y discursitos de María Corina podamos salir de este foso gigantesco en el que nos ha metido la clase política venezolana que incluye los chavistas y su oposición hasta María Corina porque esto es todo un tinglado de fuerzas que van desde fuerzas presentables porque María Corina tiene cierta prensa cierta presentación cierta digamos como se llama ambiente favorable porque sirve a los intereses del conjunto del régimen que necesita también a María Corina esto puede parecer una herejía y algo detestable para muchos venezolanos que dirán pero este no tiene paz con la miseria también te vas a meter con María Corina no es que la que se mete conmigo es María Corina María Corina sirve a esa estupidez de que hay una salida electoral y política en Venezuela no, no hay salida ni electoral y no hay salida de concordia ni de anaza vaina que usted preconiza amiga María Corina lo que hay es una perspectiva siniestra de guerra civil si no la evitamos y cómo puede evitarse una guerra civil expulsando por la fuerza este gobierno de malandro de Maduro y cómo va a hacerlo usted ahora se la pasa diciendo que los militares sí, lamentablemente las armas las tienen los militares puesto que nadie del exterior viene a ayudarnos a sacar esta mugre armada hasta los dientes del poder de Caracas del poder central del poder de Venezuela entonces de lo que hay que discutir es cómo salir de esto y van a ver ustedes cómo aterrizando todas estas propuestas y todas estas buenas ideas sobre un futuro de remandad latinoamericana o de paz civil de paz democrática de extraordinarias posibilidades de creatividad de una sociedad libre de venezolanos libres detrás de eso hay una antesala que es cómo llegas allá por la mug por Borges por Borges por Guaidó por Henry Ramos o por las hijas de Chávez la chiquita tiene 2.300 millones de dólares según la revista Forbes ¿es ella la que va a financiar el proyecto de cómo elegir entre los venezolanos? ustedes no se dan cuenta mis amigos hablo a los no a los tres estos que me acompañan acá que son de las mismas posiciones hablo a los que nos escuchan ¿usted cree que en Venezuela puede haber alguna salida que no sea la de erradicar? erradicar quiere salir quiere decir sacar de raíz este régimen político de criminales aliado con la FARC aliado con el ELN aliado con la narcotráfico internacional para reventar a Colombia también y a otros países por supuesto se lo va a llevar en los cachos nuestra situación es dramática porque es finisecular ese último respiro de lo que fue una sociedad que pensó que por la vía de la democracia podía salir no, no salimos la vía de un gobierno de fuerza de ley y de orden un gobierno de inmediata conexión con la fuerza sana de Colombia que le eviten a Colombia la pesadilla que nosotros padecemos hace 20 años es la única vez posible de instauración de una perspectiva de paz y de crecimiento económico y de paz social pero eso no es posible sin una liquidación del estado que es el centro el tumor de cáncer más importante los otros son ya tumorcitos que van cuajando en el gran tumor colombiano si cuaja el tumor colombiano ahí yo no quiero ni pensar retroalimentándose las peores fuerzas de ambos países para terminar de sepultar lo que quede civilizado en nuestras naciones yo todavía creo de que es posible que un sector de la fuerza armada de Venezuela y aunque se pongan las manos en la cabeza diciendo pero en que piensa esto aunque sea en la guardia nacional si la guardia nacional llena de bandidos y de ladrones y de tracaderos de todas clases lleno de asesinos y de torturadores también pero hay parece mentira sectores en esa misma guardia nacional que inspiran al coronel Gámez Bustamante para decirnos una y otra vez confíen que de las fuerzas armadas puede salir la salvación si se equivoca Gámez Bustamante y nos hace equivocar a nosotros bueno es ya la peor de nuestra suerte porque habría que yo no es resignarse porque no me va a resignar jamás ni enterrado me resigno yo pero este el problema es que los plazos que nos hemos dado para ver un porvenir luminoso como que se aleja si la guardia nacional da un carajazo y saca a Maduro entonces todo puede estar todo puede estar replanteado ese pleito que hubo en las elecciones de de Bahía mis amigos eso no es de gratis ¿sabes? empezó la crisis de Maduro con los otros bicharracos y hay portales y tal que hablan todos los días de que Maduro está en peligro que Maduro no sé qué cosa y si Maduro no llega al final si hay un desbarajuste en el poder central ¿saben qué hace? ¿saben lo que pasa? que se abren brechas al abrirse brechas en el Estado por allí se cuelan todas las contradicciones explosivas que se han acumulado en 22 años y el final del régimen de Maduro es el final del régimen chavista es quizás la separación de pedazos de Venezuela es la intervención internacional de varias naciones que van a querer quedarse con ese botín llamado Venezuela pero puede ser la hora también de su propia población que haga de tripas corazones y saque a flote un liderazgo propio para evitar que Venezuela sea liquidada históricamente y entre los que no dejarán liquidar a Venezuela de la boa a y y y y